Santa María Temaxcalapa es un pueblo ubicado en el distrito de Villa Alta en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. En este pueblo se bailan diversas danzas tradicionales de la región y que es practicada por la mayoría de las comunidades. Sin embargo, hay una que sobresale por su vistosidad, por la audacia, destreza y dificultad en cada uno de sus movimientos. Es uno de los emblemas de la comunidad y el único pueblo que lo baila de esta manera y que lo ha hecho suyo y es identificado como tal, hacemos referencia a la danza de los angos de Temaxcalapa. Están trabajando en compás de la música, una costumbre milenaria en representación de la devoción y fe en lo divino, en aquello que está más allá de los ojos de lo azul del cielo, tratando de alcanzar lo inalcanzable, hombres formados en dos hileras, una fila que simula la participación de una mujer con rebozo, glosa bordada y manda amplia que ayude en los movimientos del danzar. Sombrero de paja, con la audacia del hombro de la sierra, con su presión de malta y su sombrero en negro, hoy, al sol de la danza de los angos, hoy nos tenemos presentes en Santa María Temaxcalapa. ¡Gracias! 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 Vamos a brindarles ciertos aplausos para nuestra gente, quien también nos está que en la pelea de Santanderas en Azcalapa tiene su propia danza. Qué bonita se escucha la banda que la romántica tiene su padre que te dedica a estas piezas para animar la festividad. Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 Esta danza data su origen del siglo XVII, los pobladores en aquel entonces, en un ofán religioso de alcanzar más altura y tocar el cielo, adorar a sus dioses, recordar y venerar la resurrección de Jesucristo, la noche del sábado de gloria, en la semana santa, a partir de las doce de la madrugada, los hombres de la comunidad, integrados en cuadrillas de ocho personas, se montaban en zancos de más de un metro de altura, fabricados por ellos mismos, con madera de ensino y pino, conformados de dos hileras de cuatro integrantes cada uno, bailando por horas acompañados de un tamborero, mostrando el respeto debido y la alegría a lo divino, a lo que está más allá de lo terrenal. Es así como se tiene la historia de la creación de la danza, misma que fue replicada y heredada generación tras generación, y la cual sigue vigente en la actualidad, como un rasgo y una expresión cultural, que identifica a este pueblo, que inicialmente crió esta danza con fines religiosos, y en la actualidad se sigue conservando con aico, con privilegio de esta gran herencia que nos dejaron nuestros antepasados, danza de los zancos de Temaxcalapa. ¡Nada de mí, quítelo en la clase! ¡Nada de mí, que es lo que nos interesa! Cuando ya nos estáis dices, les pedimos a los niños, no se acerquen tanto a los danzantes, les pedimos a los niños, no se acerquen tanto a los danzantes, para evitar un accidente no se acerquen a los que están en el empujador y es muy peligroso con los que están en fin con los que comenzamos en el campo con los que están atendidos a los niños no se acercan no se acercan a empujar al danzante y tenemos sufrir un accidente vamos a comenzar vamos a comenzar a los que están atendidos y nos ayudamos a demostrar que es lo que se practica en Santa María de la Escoleta que es bonito que es bonito ver también a nuestros pensados que es bonito en su medio tradicional como aquellos saben hacer vemos aquí al profesor Juan también participando en esta actividad he bonito de ver a la gente de Tepascalapa revelando lo que saben hacer a la gente que nos visita para que estén visitantes se lleve lo bonito luchas en esta actividad en esta actividad en esta actividad la gente la gente y le de